La tragedia nuevamente se hizo presente en una pequeña escuela de primaria en Ubalde, allá en Texas. Un poblado que se ubica escasamente una hora de piedras negras, en donde un joven hispano, identificado como Salvador Ramos, de apenas 18 años, irrumpió y asesinó a balazos a 21 personas. 19 de ellas son niños de entre 7 y 10 años de edad, al menos de otros dos adultos más. A 94 kilómetros de piedras negras, Coahuila, una vez cruzando la frontera con los Estados Unidos, se encuentra el poblado de Ubalde en el estado de Texas, una comunidad a la que se llega a menos de una hora de camino luego de salir de México y cuya población de alrededor de 16 mil habitantes es la mitad de los que habitan en Arteaga, Coahuila. Este pequeño poblado norteamericano fue escenario de una tragedia escolar más. Al mediodía de este martes, un joven estudiante de la Rob Elementary School entró armado al plantel en el que estudian alrededor de 500 menores de edad, el 90% de ellos de origen latino. Se trata de Salvador Ramos, de 18 años de edad, quien previamente atacó a su abuela de 66 años en el lugar donde ambos habitan, a quien dejó gravemente herida. Luego se trasladó al plantel educativo, estacionó su automóvil en la entrada y bajó portando una pistola y un rifle, con los cuales comenzó a disparar, desatando el pánico entre maestros, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años. Mientras disparaba, la policía local fue alertada y acudió a la institución, donde se desató una balacera en la cual el tirador fue abatido por las autoridades. El saldo del ataque hasta el momento es de 18 niñas y niños muertos, tres adultos también fallecidos, uno de ellos maestro, la abuela del atacante aún grave en un hospital de San Antonio, además de una decena de menores heridos, que fueron trasladados en ambulancias y autobuses al hospital Ubalde Memorial. Se trata de una de las mayores tragedias escolares ocurridas en los Estados Unidos, por lo que el presidente Biden, desde su gira por Asia, decretó luto nacional, ordenando izar la bandera a media asta en la Casa Blanca y edificios oficiales. Con edición de Isis Ramón para Telezócalo, Jesús Castro.